¿Qué tal amigos de Steelwood? Los saluda su amigo Vincent Van Roo para invitarlos este próximo 4 de octubre al Lunario del Auditorio Nacional para que nos acompañen a la presentación de nuestro disco puro cañonazo. Los esperamos, no falte. Tu familia lo comprende porque fue el que te fijaste en mí. Te castigaste y se entera que volvimos a salir.